Hola chicos Bueno pues vamos a continuar con esto Y vamos a ver Vamos a jugar con No es el mejor me piensan No es el que es fácil Tanto que ni pienso bajar al suétano Es decir, abajo del todo Para escoger plantas de abajo del todo Si lo que hubiese es escoger cualquier plantucha Y me acompaño a los plantas Un plan de... Me voy a hacer el tambor Y dejare un poco de borde Dos 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 ¡Ahí! Ahora veamos a hacer el corte, tío. ¿Quieres que me queda la camiseta? ¿Quieres que me queda? ¿Quieres que me queda? ¡Dios! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale, vale! Parece que mi desafío de hoy Esto es fácil de evitar que no lo cambien, porque es difícil y mucho que quiera ella, ¿eh? a ver, es puro corto por ejemplo, cuando va a la calta un poco, es la actividad con esta señal que es la poción, que la mía lleva a la calta puesta hasta ahí, esta es la presencia que el sarco no tiene la alta en la calta puesta, y que el sarco no tiene cuidado por ejemplo, si las sucesan y las sucesan, las sucesan y las sucesan, las sucesan Vale, vale, vamos a pisar. 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 Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale.